Música Palabras más con Álvaro García Paola Turbay, fundadora de INVIVO, bienvenida a Palabras más Gracias Alvarita, que dicha estar acá Lo mismo te digo, Paola, ¿cómo está el trabajo para el festival de este año? Está intensísimo, está fuerte, pero vale la pena Ya cuando uno logra ver todo lo que se ha consolidado Todo lo que hay para presentar este año Uno se da cuenta que cada traslochada, que cada histeria, llanto, frustración, victoria Al final pues valió la pena ¿Qué es lo más difícil, lo más complejo de organizar un festival como este? A ver, pues esto es un tema de una magnitud enorme El problema es que nosotros arrancamos grandes No fuimos creciendo con el tiempo Sino que en la primera edición ya nos lanzamos al agua con 120 películas Durante 10 días con 40 invitados internacionales Con más de 37, 40 mil asistentes en diferentes escenarios Entonces ya llevar eso a una etapa o a un tamaño mayor a otra dimensión Pues obviamente implica un esfuerzo mayor Implica patrocinios, implica una cantidad de ayuda de un montón de gente Crear un equipo que realmente pueda ayudar a montar esta maquinaria Que es increíble porque este año la idea es llegarle al doble Más o menos a 60, 70 mil personas Si el año pasado estuvimos en 9 localidades en Bogotá Queremos estar en por lo menos 13 y posiblemente lleguemos a 15 Y nada, es un trabajo enorme por el lado curaduría Pues arrancamos desde enero con Sundance Y después vamos a Tribeca, a la Berlinale, a South by Southwest A Canes, a todos los festivales del mundo A recoger las mejores películas Las que han sido premiadas en todas partes Esa es una labor que hace Juan Carvajal Nuestro director artístico que tiene un ojo increíble Y una capacidad de identificar las joyas del cine en su momento Y además de eso pues es todo un equipo de producción Que empieza a montar desde el teatro de cine al aire libre en el Chicó Que además va a tener a Andrés Carneres este año Y por otro lado en Timisa Kennedy en el sur Nos vamos a ir para allá también El Monumento de los Héroes, no más Eso es la instalación de Indiebox Que es todo lo que tiene que ver con innovación y realidad Virtual, tecnología Dentro de ese monumento que es un edificio prácticamente en obra gris Hacemos un montaje increíble que va a estar ahí durante 10 días Todo suena interesantísimo, Paola Pero cuéntame, por ejemplo ¿Cuáles son los argumentos de la organización del festival Para atraer a, no hablemos ahora de la parte artística Pero patrocinadores y gente que apoya este proyecto? ¿Cómo se les convence de que vale la pena? Pues, bueno, nosotros tenemos una frase muy interesante Que es una cita de Kevin Spacey Cuando era director del Old Vic, del Teatro en Londres Y él decía No le pregunten a la economía que puede hacer por la cultura Pregúntenle a la cultura que puede hacer por la economía Porque es muchísimo lo que puede hacer En primer lugar, y lo he hecho en varias entrevistas Está comprobado que las sociedades que tienen altos niveles de cultura O que están expuestos a altos niveles de cultura Son sociedades con una dinámica distinta Con un sentido de pertenencia distinto Que se relacionan y resuelven problemas de una manera distinta Entonces, ahí nomás tú tienes un nivel elevado Un punto de partida importantísimo A partir del cual la gente va a tener otro tipo de educación Va a tener otra forma de interactuar Otra forma de construir sociedad y comunidad Por otro lado, pues ya si lo vamos a mirar Desde el punto de vista económico Pues hoy en día hay un tema que se llama Activación del espacio público Entonces, cualquier marca es feliz De poder activar su marca Dentro de un contexto especial En donde se pueda crear una experiencia que sea memorable Entonces, cuando uno logra sacar a las personas de la cotidianidad Y las lleva, por ejemplo, a un parque Y las sienta frente a una pantalla Con una película que jamás verían si no fuera por el festival Pero además de eso, dos horas antes de la película Les tiene un picnic O les tiene un concierto o algo de música Empieza la gente a conocerse Bueno, los hijos empiezan a jugar Ven la película Después de la película se quedan Se vuelve un parche Se vuelve plan de todo el día Entonces, cuando tú permites que un patrocinador Sea quien le entregue esas experiencias a la gente Ellos empiezan a valorar el festival como algo distinto Porque más allá de un logo Pues sí, los logos están en todas partes Pero las experiencias son únicas O son iguales a todas las demás Y gracias a Dios en Indivo son únicas Paula, ¿cómo llegaste a involucrarte en este proyecto? ¿Qué pasó en tu vida Que terminó llevándote a participar y a fundar Junto con otras personas y tu esposo Este festival? No, es que la vida da muchas vueltas Hace más o menos cinco años Juan Garbajal Quien tiene un festival de cine colombiano en Nueva York Se llama el Columbian Film Festival Me invitó para ir con Mamá, tómate la sopa Era su primera versión Y yo llegué allá con Alejandro Y quedamos tan impresionados con el montaje Con la organización, con la curaduría Con la forma en que abordó y montó este festival Porque generalmente la gente Los colombianos por fuera lo hacen Es para estar conectados con su cultura Para sentir que vive la colombianidad por fuera Pero Juan lo hace porque es su pasión Y es realmente el motor en su vida Entonces Alejandro y yo nos sentamos con Juan Y le dijimos esto vale la pena meterle la ficha Y cuente con nosotros, cuente con nuestro apoyo Hablando del de allá Hablando del de Nueva York Entonces a partir de ahí empezamos a apoyarlo Y de pronto hace dos años En el 2014 Estábamos pensando en traer los ganadores Del festival de Nueva York a Colombia Que son películas colombianas Dentro del marco de una muestra Donde la gente entendiera que realmente Sí hay producción colombiana buena Que ahí hay producciones que vale la pena ver Porque en Colombia nosotros somos muy duros Nosotros mismos, nos damos mucho palo Y yo siempre he dicho Cuando sale una película colombiana Eso también, ah, debe ser un hueso De una serna jartera Pero cuando lo ven en el marco de un festival O lo ven al lado de otras películas independientes De otros países Se dan cuenta que realmente sí tenemos buen nivel Sobre todo algunas Entonces, pero en medio de eso Como que no prosperó Y mientras tanto a Juan le llegaron unas películas Y unos personajes que tenían interés De venir a Colombia Entonces me dijo Ay, ¿por qué no hacemos una muestra? Un showcase Hagamos un showcase Con estas nueve películas independientes Y estos personajes que quieran dictar unas charlas Y que quieran ir a Colombia Y le dije Ay, no Juan Yo no le voy a invertir el tiempo a un showcase Yo monto un festival Entonces, montemos el festival de cine independiente de Bogotá Sí, hagámosle, listo Indie Boys Pues arrancamos Hicimos la primera muestra en el 2014 Que fue un fin de semana En donde le mostramos a la gente Lo que iba a ser el festival En términos de curaduría De experiencia En la parte académica Y eso fue septiembre 2014 Y en julio ya La primera edición Que fue de locos Pues fue muy rápido Muy, muy rápido Muy rápido O sea, desde Casi que podría decir Desde mayo de 2014 Yo le dedico el 80 o 90% de mi tiempo a Indie Boys Oye, Paola Tu participación en películas En Estados Unidos Y en otros países Así como en series de televisión Con respecto a la industria nacional Que tú conoces bien También has trabajado en cine colombiano Y con casas productoras acá ¿Cómo influyó en tu propósito De meterte en esto? Ya medio Lo esbozaste en la respuesta anterior Pero me parece interesante Como saber ¿Cuál es la perspectiva Que se genera Trabajando desde la industria afuera En el contexto de la industria nacional? A ver, hay dos formas De abordar el tema Y es, yo creo que uno Como persona que trabaja Con la industria Dentro de la industria Pero también como gestora cultural Que piensa desarrollar ciertos proyectos Que tengan un impacto social Entonces eso casi que son Como dos partes de mi vida O dos fuerzas y motores Que me mueven a hacer ciertas cosas Como miembro de la industria Pues para mí lógicamente Es importante que se genere Todo este tema de sostenibilidad Alrededor de la producción de cine O televisión Y para eso pues nosotros Tenemos que educar un público Acostumbrarlo a ver Cierto tipo de nivel de producciones Tenemos que exponerlos Pues a ciertas producciones A nivel internacional También tenemos que desarrollar Esa capacidad De reconocer nuestra cultura A través de las manifestaciones culturales El cine es uno de ellos Y lograr que la gente Empiece a crear mayor solidez Y mayor orgullo Con respecto a esa cultura Que está nuestra Que se logra hacer A partir del festival Y a partir de todas estas muestras En donde uno logra Traer películas colombianas Y enaltecerlas Como se lo merecen Además, bueno Con todas las leyes Pues la 814 Y todo el tema De coproducciones O películas que vienen A Colombia a producir Pues lógicamente Un festival Es un escenario Importantísimo En donde productores Que de pronto tenían Producciones listas Para Costa Rica O para otro país Encuentran en Colombia En una de estas visitas Una cantidad de escenarios Facilidades a nivel tributario Un equipo técnico Que ya está preparado Y fortalecido Entonces encuentran Una cantidad de condiciones Que son favorables Para ellos Y pues Logramos promover De alguna manera Esa industria Además nosotros Hacemos el festival Simultáneamente con el BAM El Bogotá Audio Visual Market Entonces En ese sentido El BAM se vuelve Como un aliado En términos de market Y Indivo Se vuelve un aliado En términos de festival Para el BAM Entonces ahí nos complementamos Perfectamente Entonces Se genera un escenario En donde puede suceder Una cantidad de cosas A nivel económico En favor de la industria Y en la parte social Que mencionas El diseño de esa parte social ¿Cómo es? ¿Qué pretendes? ¿Y cómo lo armaste? Pues a ver Indivo es una fundación Sin ánimo de lucro Yo siempre le digo a la gente Sé lucras de nosotros Porque Aquí nos matamos Y trabajamos Y bueno Y casi que todo lo que podamos Lo invertimos en el festival Entonces Lo que nosotros Y bueno Y Alejandro Y yo Siempre hemos procurado Ser muy conscientes A la hora de iniciar proyectos Saber que Pues ya es hora Que hagamos cosas Que realmente Generen un impacto De que Vayan en favor De la democratización Pues tengo otro proyecto El de las cremas Que no vamos a hablar acá Que es la democratización De la belleza El festival Es la democratización De la cultura Sentimos que hay Muchísimas cosas En la vida Que son exclusivas De ciertos grupos Sociales O de ciertos grupos Que tienen Cierto poder adquisitivo Y que deberían ser De todo el mundo Deberían O sea La cultura Es inherente Al ser humano Debe ser parte De su cotidianidad Y debe tener acceso A la cultura Simplemente Por estar caminando En esta tierra Y por formar parte De este país Pero la forma En que han ido Evolucionando Las cosas Ha hecho Que de pronto El teatro El cine Una ópera Sea exclusivo De ciertas personas Por ejemplo En el caso del cine Pues ir a cine Al final del día Termina siendo costoso Si uno tiene Dos, tres, cuatro Cinco hijos La boleta mínimo Te cuesta Diez mil pesos Entonces Si estamos contando Con dos, tres Entonces ya son Cincuenta mil pesos Malas, crispetas, lagaseosas Es un plan de cien mil pesos En una familia Que gana el mínimo Pues lógicamente No es una opción Entonces lo que queremos Es que la gente Tenga acceso A la cultura Independientemente Del lugar donde vivan Y de su poder adquisitivo Entonces si no hay un teatro Le llevamos la pantalla Si no hay plata Pues que sea gratis Entonces En este momento Casi que De las sesenta mil personas Que van a asistir al festival Podría decir que El cincuenta por ciento Va a lograr entradas gratis Bueno La entrada al monumento Los héroes Es totalmente gratuita Muchas pantallas Son gratuitas Lo que es al aire libre Y pues las otras Se iban a pagar Pero en este festival La mitad será gratuito Y la idea es que De aquí a Bueno no sé A dos, tres años Sea cien por ciento Gratuito Sea porque nosotros Lo logramos O por alianzas Que logramos hacer Con patrocinadores Que le facilitan a la gente La adquisición De estas boletas Esa parte que mencionaste De que si la gente No va al cine El cine va Hasta donde están Las personas Para lograr eso ¿Qué herramientas Ha ideado el festival? Ah, es que hay que ser Muy inteligente Y hay que conseguir Los aliados que son Y yo creo que este año Tenemos una bendición La Universidad Sergio Arboleda Le está apostando En la cultura Ellos quieren realmente Mover todo lo que pueden Cielo y tierra Para que la gente Puede acceder A la cultura Entonces este año Con ellos vamos a tener El cinebus Que es un bus enorme Si por dentro Tiene una pantalla Y pueden sentarse Treinta personas A ver películas Ese cinebus Lo vamos a llevar A colegios Durante el día Pero en la tarde Se monta una pantalla En la parte de afuera Se saca todo El sistema de sonido Y 500 personas Pueden sentarse Frente a esa pantalla A ver una película Entonces con ese cinebus La idea es estar Durante los 10 días De festival En 10 localidades Distintas Por ejemplo Uno que me emociona Muchísimo Es en Los Mártires Porque obviamente Con todo este Trauma Que ha sufrido Este lugar Con toda la limpieza Le están invirtiendo Muchísimo A recobrar Sus espacios públicos Para que la gente Los pueda disfrutar Y se va a hacer Una limpieza enorme En la Plaza España Bueno si no es que Se hizo el fin de semana Y la idea es que La gente se dé cuenta Que cuando se limpia algo Se recupera algo Hay ciertos beneficios Entonces vamos a llevar Allá el bus Para que la gente Pueda sentarse Y llevar sus almohadas Sus ruanas Cojines Lo que sea Se sienta ahí Y ve una familia Con toda la película Lo vamos a hacer En lo que te digo En diferentes localidades Y otra cosa Que me emociona muchísimo Es que vamos a ir a las cárceles Con el cine bus La idea es ir al buen pastor Y a la modelo Por ejemplo ¿Qué tipo de películas Se seleccionan Para proyectar en el cine bus Y dependiendo del lugar Que escojan Y de la hora En fin Del público Que esperan que asista Eso es familiar Entonces tiene que ser Familiar la película La idea es proyectar A partir de las seis y media De la tarde Siete de la noche Tiene que ser películas Bueno la idea es que sean Películas de la selección oficial Pero hay unos Que difícilmente le permiten A uno hacer Una copia en Blu-ray Por todos los temas De piratería Entonces Para esos casos Pues estamos hablando Con las distribuidoras En Colombia O con diferentes Distribuidoras A nivel internacional Que nos permitan Hacer eso Para poder proyectar películas Que todo el público Puede haber Preferiblemente en español O si no Que estén dobladas Que no haya que leer mucho Porque yo sé que la gente Ya se le apereza leer Pero entonces La idea es Ponérselas fáciles Y facilita por ejemplo Para los niños Y si es un plan familiar No es que tiene que ser Para los niños Tiene que ser películas familiares Por ejemplo El año pasado Me acuerdo Me encantó Pues en Timisa Llevábamos La familia Belier Que fue súper bonito Porque había sido De las películas independientes Más taquilleras del año La consentía De Cine Colombia Yo creo Y llamé a Munir Fala Y le dije Por favor Déjamela presentar En Timisa Y él con toda la emoción Del mundo Nos puso la película Y gente que Que no podía ir a cine Estaba viendo Casi que al mismo tiempo La película Que todas las personas Que podían ir a cine Estaban viendo Entonces Esa fue muy bonita Y hay películas musicales Hay dibujos animados Hay películas divinas Y animados Que vienen de Japón Bueno, tenemos películas De Hayao Mayasaki Que vamos a tener Animados en Cine al Parque Para que los niños Puedan ir Y estar tranquilos De los papás Que están viendo a Lozano Te invito a que hagamos Una pausa Y seguimos hablando Ya más en detalle De lo que vamos a encontrarnos En el festival Listo Paola Mira, me quedé pensando En el tema Del monumento a los héroes Yo me acuerdo Que cuando yo era niño En alguna oportunidad Pude entrar al monumento Pero no muchas personas Saben que adentro Hay espacios ¿Ahí qué va a pasar Relacionado con el festival? No, eso es la locura Mira, el año pasado Tuvimos toda la instalación De innovación Y realidad virtual Lo teníamos proyectado Para tres días Porque no nos imaginamos Pues lo que iba a ser La demanda Un super montaje Porque eso es Un monumento de patrimonio Entonces no se puede Poner un tornillo Una puntilla No se puede pintar Hacer absolutamente nada No hay agua No hay luz Entonces el montaje Que hacemos Es respetando el monumento Pero sacándole el jugo Porque eso es un edificio Que tiene una base 900 metros cuadrados Con una altura gigantesca En donde se puede hacer Las cosas más alucinantes En donde hay una torre Con unas escaleras Que te llevan a una terraza Ahí vamos a montar Con Argos Una pantalla de cine Para ver las películas Más taquilleras De Indivo 2015 Muchas personas Se quedaron por fuera Y les vamos a traer Tangerine Tale of Tales Wolfpack Bueno las películas Más taquilleras del año pasado Para que las vean así Bajo las estrellas Divino Pero además vamos a tener Bueno el Ministerio de las TIC Nos apoya enormemente Porque le están invirtiendo A todo este tema De industrias creativas De tecnología De innovación Porque la gente Bueno el país Y bueno la Cámara de Comercio También y el Ministerio de Educación Tienen clarísimo Que Colombia Debe enfocarse En el tema De industrias creativas Entonces lo que queremos Es ayudar a formar la gente Mostrarle los escenarios O las plataformas A través de las cuales Pueden conseguir Convenios Apoyos Ayuda Mostrar Los diferentes Productos nacionales Que han tenido éxito Por ejemplo Uno de ellos Que es una iniciativa De apps.co Es el de Cine para Todos Cine para Todos Es una aplicación A través de la cual Personas con discapacidad Visual o auditiva Pueden disfrutar Una película Como cualquier otra Entonces gracias a ellos Es que vamos a tener Dentro de la programación Ocho películas Con opción Cine para Todos Qué bueno pensar En esas personas Mira es que este festival Es inclusión Total Entonces Tengan una discapacidad Tengan falta de plata En el bolsillo Lo que sea Mejor dicho Aquí no hay excusa Para no disfrutar La colaboración Con entidades del estado ¿Qué tal ha sido? Ya nos mencionaste Mintic Creo que en el tema De Bogotá También con la alcaldía De haber trabajado Ministerio de Cultura No es el Ministerio de Cultura No Tapó con la plata ya La doctora Garcés No ha sido difícil No mira Hay más Bueno Hubo toda una cantidad De recortes presupuestales Todos sabemos de ellos Están con todo el tema De austeridad Entonces ha sido difícil El Ministerio de Cultura No pudo Porque el año pasado No pudimos entrar A una licitación Porque no llevábamos Un año con la Cámara de Comercio Pero ya este año Estamos ya listos Ya tenemos experiencia Entonces ya pues Vamos a aplicar Pero el Ministerio de la CIC Ha sido supremamente generoso Porque el año pasado Fue bueno El Ministro Luna Recién nombrado Entró y él decía Esta vaina ¿Qué es? No podía creer Dijo tres días El año entrante Que sean diez Entonces Y sabiendo que ahí Entran más o menos Mil, mil, quinientas personas Diarias Pues vamos a poder atender A quince mil personas Dentro de todo este marco Pues de innovación Y tecnología El Ministerio de Educación También le ha apostado Con el tema De ser pilo paga Ellos quieren que sus estudiantes De ser pilo paga Puedan acceder A todas las conferencias Que puedan acceder A todo este tema Del contenido de índigo La idea también es Vamos a ver si la logramos Es que en el Parque Timisa El Ministerio de Educación Tenga algunos programas De educación Que están promocionando Para que antes de las películas Pues podamos tener actividades Con los niños Y podamos promover el tema La lectura Dentro del marco del festival Paola Ya hablamos de cómo esto Va a beneficiar a los individuos De cómo va a beneficiar a la sociedad Y a la industria del cine colombiana A los jóvenes Que están queriendo Realizar proyectos cinematográficos ¿Cómo les va a ayudar? Pues la parte académica Es importantísima Tenemos todo lo de Indy Talks Entonces traemos unos personajes De talla mundial A la que editen charlas Y conferencias Este año por ejemplo Viene Chris Newman Que es un maestro de maestros Si ustedes miran La hoja de vida de él Él tiene ocho nominaciones Al Oscar De los cuales se ha ganado tres Él está Él es la persona Encargada de sonido De películas Como El Exorcista Amadeus El Paciente Inglés ¿Cuáles otras? Bueno Bueno Se me van Pero es un personaje De setenta y pico de años De una vitalidad Y con unas ganas De compartir su conocimiento Entonces él viene Al festival a dictar Una charla Pero también viene a dictar Un taller de nueve horas Entonces eso por ejemplo Es importantísimo Más allá El año pasado arrancamos Y el antepasado En el lanzamiento Con charlas magistrales Que son de dos, tres horas Pero cada vez Queremos ir profesionalizando Bueno no profesionalizando Porque no es a nivel profesional Pero sí queremos ir Profundizando un poco más Ofreciéndole a los estudiantes Y a los profesionales De la industria Clases que puedan ofrecer Más de algo Que se queda simplemente En las dos horas De una clase magistral Entonces este año Vamos a tener cursos De tres a más o menos Doce horas Y el día de mañana Pues esperamos tener Talleres de una semana Espectacular Paola Películas colombianas ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno tenemos una película De trompetero La última Que dejaron trompetero Que se llama Perros Perros es Mucha gente dice Que es la mejor actuación De John Leguizamo Es una película cruda En una cárcel Bueno John Leguizamo Tiene un personaje Que está en Bueno que se ve Obligado a No les quiero dañar la historia Pero se ve en una situación Complicada Que lo lleva a él Realmente a A jugar dentro De un gran rango A nivel actoral Y creo que él también Dice que es de los mejores Papeles que ha tenido En su vida Vamos a tener Vía Crucis Vía Crucis es una película Muy bonita Que es el producto De un trabajo De un director Que se va A un pueblo Y le pide A todas las personas Que colaboren En la película Entonces unos personajes Dan posada Los otros se cocinan Los otros actúan Los otros Hacen luces Sonido Todo el mundo Entra en un trabajo De colaboración Y sale Una historia Muy 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 bonita ¿Qué más tenemos colombiano? Inmortal Y el silencio Y el silencio del río Que también lo tuvimos En Nueva York Muy muy bonito Son películas Que realmente Vale la pena ver ¿Qué te llama la atención De las películas colombianas? ¿Ves algo Como un elemento En común En esas producciones Que puede identificar Como una tendencia A nuestro cine nuevo? Pues yo creo que Lo más importante Es que muestran Lo que somos Aquí Infortunadamente Hay una tendencia A querer ser Lo que nos es La gente Aspira No sé Siempre está mirando Afuera Para parecerse A otras culturas No sé Creo que es algo También Que viene De la forma En que Fuimos No solo criados Sino nuestra historia Que nos ha obligado Casi que A avergonzarnos De ciertas cosas Y admirar Lo que venía De afuera Entonces Yo pienso que Lo bonito De esto es como Realmente Tocar las raíces Entender de dónde Venimos Porque si entendemos De dónde venimos Sabemos para dónde vamos Y es de pronto Empezar a respetarlo Y a verlo Con otros ojos Creo que Logran sensibilizar Y obvio Pues hay películas Que son Las comedias La huachafita Y todo eso Pero cuando uno Encuentra este tipo De películas Que realmente Nos muestran Lo que es Nuestra identidad Y nos permite Identificarnos Para bien o para mal Pues por lo menos Nos permite Tener una personalidad Y una estructura Cultural Y personal Mucho más sólida Paula Finalmente Si uno está interesado En ir a ver Estas películas En saber Cuáles son las salas Donde se están proyectando Cómo consigue las boletas ¿Qué hace? Pues lo más importante Es que nos sigan en redes Arroba Indie Bogotá En Bueno eso es en Twitter En Instagram Entren a la página www.indiebo.co Si ustedes se registran Les empiezan a llegar Todas las comunicaciones Les estamos mandando información Además pueden entrar Y ver todas las categorías Ver los trailers Que es la mejor forma De hacer la elección Adecuadamente Para poder sacarle el jugo Al festival Vamos a estar en el centro andino En el segundo piso Vamos a tener Nuestro indie booth En donde vamos a vender Los tiquetes En donde podemos dar Esa información Nos vamos a tomar El centro comercial Entonces casi que va a ser Nuestra sede principal En donde la gente Puede ir a conseguir Absolutamente toda la información En donde además Van a ver el mapa de Bogotá Y van a entender De qué forma es que Nos vamos a tomar la ciudad Ya sea con clases Con cinebus Con teatros al aire libre O pantallas al aire libre Con los diferentes teatros Que tenemos Porque vamos a estar En Avenida Chile En El Andino En Tonalá Cinemanía Cinema Paraíso En la Cinemateca Distrital Que además Muy pilas Pues todos los profesionales Vamos a tener A Yang Shang Un director chino Muy importante Con el cual vamos a hacer Una retrospectiva Entonces va a haber Unas clases también Muy interesantes Y la retrospectiva Va a ser allá En la Cinemateca 14 del 24 de julio 14 del 24 de julio Así que apunten Y nada Todo el mundo En modo Indivo Bueno Paola Muchas gracias Felicitaciones Por la iniciativa Estamos seguros De que va a ser un éxito Y cuenta con nosotros Siempre aquí Para hablar de cine Y de todas las cosas En las que tú andas Participando Que son siempre Muchas y muy sorprendentes Ay que dicha Alvarito Estás muy invitado Y bueno Todos ustedes Palabras más Con Álvaro García ¡Gracias!